...me han enseñado, un poquito que me han enseñado ya. ¿Algo que les sorprendió especialmente a sus ciudadanos? Es los ciudadanos. Yo creo que... ...su forma, su gente, es lo que hace el estudio, ¿no? En realidad, las ciudades las hacen las personas, ¿no? Cuando ha sido futbolista y tenemos entrenados, los equipos los hacen los jugadores, ¿no? Y esto igual. Las ciudades, las grandes ciudades las hacen las grandes personas que viven. Y esa parte, en general, que en esta visita he conocido a mucha gente y ha sido impeñable. Ayer tuve un acto impresionante, que también ha marcado un poco, ¿no? Así que hemos agradecido por todo lo que estáis haciendo y todo lo que me ha enseñado ustedes. Y sobre todo que, bueno, que aquí también, ya me dice, porque estamos un alcalde que pueda representar a los ciudadanos y luchar por una ciudad que, bueno, que necesita de líderes y de sectores que tengan anchura en la ciudad. Yo quiero agradecer, en nombre del Partido Popular de Vinicius, a agradecer a los ciudadanos y a los ciudadanos que realizamos en relación a la comunidad que se ha llevado a las ciudadanas que se ha llevado a las ciudadanas que se ha llevado a las ciudadanas que se ha llevado a las ciudadanas. Y acaba de comprobar que en día de vista también, que se le aprecia mucho, que se le ha llevado a las ciudadanas. Acabamos de comprobar que en 100 metros de paseo, que en día regular, que Tere también está generando una ilusión enorme entre los ciudadanos y de poder tener una presidenta del municipado que sea cercana y que tenga capacidad de poder gobernar y sacar a Asturias de la debate en la que está metida de tantos años de gobierno socialista. Y ahora, como no comprobaban todavía, ya nos encargaremos también de enseñarlo y hacer patria a nosotros aquí, en Vía Luceza, y nos podemos invitarle a Juan José Cortés que sepa también lo que es la gastronomía nuestra y que sepa también los enormes recursos que tenemos, aparte de lo que puede ser el paisaje de la ciudad, que se llama una Vía Luceza y me hubiera gustado que voy a estar ya mejor para que se pudiera ver a más gente. Y ahora iremos a dar una vuelta por la plaza cubierta, donde está también muchísima gente de la zona rural y de los pueblos, que son precisamente los que están manteniendo todo lo que tenemos ahora, el paisaje y lo demás, y que estarán ahí intentando vender sus cocinas, cosechando y demás, y vamos a desarrollarlos lógicamente como importantísimos los pueblos que se están desarrollando, porque la gente ya no es mayor y que no tienen especialmente los servicios que tenían que tener, que son los grandes abandonados encima del actual alcalde, porque es la zona rural que no existe para él, y vamos a desarrollarlos lógicamente como siempre es algo muy importante a partir de la de hoy. Pues muy bien, gracias.